El tema principal en este momento es el barrio Nicolás Avellaneda en la cual tenemos un municerca que está muy presente, que es Cristian Rodríguez que se preocupa por nosotros y no se le da respuesta para que pase una máquina yo pienso que debe ser porque no hay nafta o porque no hay gasoil pero la calle Esmitarelo y San Juan se está cerrando por la mure de los terrenos tenemos en San Juan y Esmitarelo todo un basural en la cual hay dos carteles que dicen no arrojar basura, no podemos vivir un barrio nuevo, presente que no lleva problemas al municipio y que Eduardo Castelo entregó con todo el corazón esos lotes y la gente construyó de alma, con sudor, estamos olvidados Eduardo, por favor, has presentado muchísimas cosas en ese barrio presentate ahora con las maquinarias, necesitamos de tu ayuda nosotros nos estamos muriendo por el dengue, hace una revisión familiar en cada lugar de ahí y Cristian ya no sabe ni qué hacer, por favor te lo pido, no tenés ausencia de Estado ahí Cristian se mueve, pero sos vos que tenés que tomar por favor, sé el referente de lo que estás teniendo, de la postura que tenés no es solo acá, la periferia, la periferia, somos los máximos votantes tuyos los terrenos aparentemente dicen que tienen dueños, cuando alguien quiere edificar aparece uno y dice soy dueño y es una persona de, ponerle de 30 años jovencito como ustedes, que no paga un impuesto acá en la parte catastral, hace 14 años se presenta esa parte que hace 14, 15 años que no están pagando impuesto entonces, acá lo que tienen que hacer el municipio es limpiar y después nosotros mantendremos, nos damos la mano y hay más de 30 casos de dengue en el barrio mi hija en este momento está quebrada de dolor el señor que pasó ahí recién también, que está con dengue y está caminando acá tenemos que sacar una fotocopia, allá a la vuelta al frente del Rivadavia cuando podríamos pagar acá el municipio estamos doblados de dolor y sin dinero ayúdennos por favor, ayúdennos, les agradezco muchísimo no estoy en contra de la política, sé cómo está la municipalidad sé cómo se dejó por los informes, estoy muy pendiente pero Cristian Rodríguez, que está en el municipio de Nicolás Avellaneda no le responden los llamados por favor, denle una mano para que podamos vivir dignamente somos personas de trabajo, nada más que eso gracias 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 Gracias.